es la actitud de la gente ahora está brutal hermano mire lo que es que yo tengo programa de radio y eso está en una hora 100 científicos llamadas y todas las llamadas casi todas todas son para los siguientes gente llorando diciendo si llevó 15 años sintiendo la dios eso no es la actitud soy la droga me te dejó ni llorar me lo es rodilla que lo suelte diablo suéltalo yo te ato y te he hecho fuera te vas al infierno yo soy un malo de mi casa te ato diablo te vas demonios de vicio demonios de droga demonios de alcohol vete 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 mediante 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 mi alma te adora jesús entonces estoy tratando de decir a la gente yo lo que logran aquí me empezó a mí yo mira si tú cuida esto miras de pantalones mira qué pantalón entienden la gente al que él me llamó una mujer para decirle que yo me tenía que meter tres días de ayuno por su matrimonio yo le di con permiso no la entiendo porque te tiene que meter tres días de ayuno por mi matrimonio no entiendo que usted me quiere decir yo que usted está trabajando con un pastor usted está en número equivocado dígame y me dijo no varón porque es que yo no puedo ayunar porque tengo mis problemas y salgo compiendo mucho porque yo 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 estaba en un hospital y yo le digo sea usted me está llamando a mí para mandarme a mí ordenarme a mí que yo ayune por su matrimonio cuando yo no estoy casado con su marido yo no soy gay yo tengo mi mujer alábalo si puede y que voy a borrar por su esposo para que se agregue a mí yo soy negro que usted que se tiene que cargar de su casa usted es mayor como de su casa mira hasta donde hemos llegado grito me quiere manipular a mí yo que prendo al diablo yo te bendiga me salte un abrazo no yo soy bravo en eso hermano no si usted tiene una crisis en su casa usted se ha llamado usted es la llamada a pelear esa batalla hay batallas que te tocan a ti indiscutiblemente hay guerras que tienes que pegarlas tú hay luchas que tienes que pelearlas tú hasta que tú no te pongas para tu sitio y te enfrenta a tu gigante oa los demonios que estén haciendo guerra puede orar los enegros puede orar el evangelista que dios magusa puede dar el profeta que llama la gente por los nombres que hasta que tú no te pongas para tu sitio y te pares en la brecha en la línea de batalla a pelear por los tuyos jamás y nunca vas a ver la victoria llegó el momento tengo el momento de dios llegó el momento de la gente de dios de los hombres de dios de las mujeres de dios para los tapagaderas que se ha metido en todas las iglesias que sí que hermano mirada porque hoy quiero visitar hoy de pronto va a dar el punto que no me importan los pierdo que las guitarras a mí lo que me importa es que el espíritu santo mi alma te adora jesús gloria dios mi alma te adora jesús esa guerra es tuya yo puedo intervenir y llorar pero te toca pelear a ti yo puedo intervenir y clamar pero te toca pelear a ti cuando saúl se asomo por la casa de campaña y vio al gigante dijo está grande cuando saúl vio a golear se intimidó su altura armado hasta los dientes casco de bronce cota de valla una jabalina y esto nadie lo predica delante de gigante iba un escudero había un soldado preparado en guerra o sea david no se enfrentó solamente con uno a la mano si puedes ahora a entonces saúl que no tenía ya el respaldo de dios porque dios lo había desechado cuando usted desecha algo lo vota dios lo había desechado a la mano si puede no tiene el respaldo del espíritu santo pues quien lo iba a inducir a pelear espiritualmente eso es lo que le pasa a mucha gente hoy no tiene el respaldo del espíritu santo por eso no pueden salir a pelear por eso no pueden salir a batallar por eso no pueden salir a guerrear y a luchar y están buscando a la batalla que el peremoleño pues mira te tengo una noticia esta guerra es tuya esta batalla es tuya esta guerra te toca a ti no ya yo no voy para esos cuantos porque el negrón siempre es a palo a palo a macetazo porque se supone que a los de afuera no lo ganemos porque están perdidos pero usted que está adentro sabe lo que tiene que hacer y no lo hace usted es convertido y bautizado sabe que tiene coral y no ora para que caiga el tiempo eso es mi alma te adora jesús por ejemplo no se congrega la gente ahora se va todo el mundo de aquí hoy la mayoría de los que están aquí no se congrega no puedo señalar hasta de mi gracia de un montón que no vienen no puedo señalar con el nombre pero cuando tienen una guerra uno por mí y tú te crees en el lindo tú te crees que es vicky martin aquí no hay de eso el malo porque tu casa está como está por tu desobediencia lucha porque tu casa está caída tu matrimonio casi con tus hijos perdidos porque tú no buscas a dios entonces la iglesia hay que despertarla la iglesia hay que sacudirla cuando usted sacude algo usted ha visto mi alma te adora jesús sin darte de cuenta se te están perdiendo los hijos en las narices se enojaron como quise porque dije que no se congregan no se congregan tienes dominguitis se te está perdiendo tu matrimonio en tus narices la casa estaba atrás arriba es más allá no eres lo de antes no sientes la opción no sientes los ríos de agua viva se mete vio todo el mundo coge y brinca y tú estás muerto como un zombi alábalo cuánto pueden alabar a dios hay gente que viven de compromiso para la iglesia para que no digan usted si usted vive solamente de compromiso con los hombres tiene problemas el compromiso de con negrón el compromiso con dios aquí llegó el momento de que haya un despertar un despertar tiene que haber un despertar para que tu casa vuelva a levantarse tu familia se incorpore y tus hijos se pongan de pie y salgan de donde ya no tienes que tienes que levantar lucha y eso te toca a ti y esto es el mensaje estos son los picos návites eso te toca a ti a ti como hombre de dios y a ti como mujer de dios como tú te atreves a predicar que cristo salva y todos los tuyos perdidos tuya como tú te atreves a decir dios levanta los mandimonios el tuyo roto gracias brother pdr a mí me ataca por todos lados pero yo estoy aquí después está ahí y siempre clamando por nuestros hijos a puño a bofetar con el diablo pero eso la bofeta limpia antiguas cuando la mañana estaba en el patio en el patio metiendo a cogiendo la casa por todos lados y allá cuando vamos a boston a dedos de tener el mío que está jugando béisbol allá del colegio allá mi esposa coger una taza y le meto un pote aceite hace grande ya digo el nene ponte pero ustedes y hace pote aceite van a cocinar no hace pote aceite para que tú no aprendas a muigilar el cajón y para que uno en tu casa y para que uno en tu nombre y para que uno en donde tú el lugar donde tú estás y iba a poco llamó y le preguntó y el pote de aceite yo el aceite y qué pasó no es que hay como una batalla alaba intruye al niño en la carrera y aun cuando esté viejo jamás se apartará de ella intruir es enseñar si tú no enseñas a los tuyos a pelear en tu casa nadie va a pelear si tú no enseñas a los tuyos a guerrear en tu casa nadie va a guerrear si tú no enseñas a los tuyos a la va a aparecer la brecha de batalla en la línea subir la guardia y pelear con los demonios en tu casa nadie va a pelear estos pueblos en alaban la gloria de Dios que se suelten los locos pentecostales que se suelten los locos aleluya vamos a luchar gloria a Dios si usted está esperando que yo dé un culto muerto te va a morir tú primero esto fue gelámpago se anunció mi programa el miércoles y el facebook y aquí estamos o sea no podemos depender no podemos depender ni del facebook, ni del twitter, ni de los chats ni de los que están al lado tuyo porque a veces esta te corta esta olvídese no voy a dar cuenta porque el hermano no viene y el hermano yo le prendo a satana preocúpese por usted y Dios como está su relación personal con Dios cada cual le va a dar cuenta a Dios alámalo tu relación personal es la tuya como está mire que importante es este que a la vida dice que habrán dos en el campo uno se va y uno se queda o sea si tú estás bien con Dios te va y si tu mujer está mal se queda y los dos están juntos siempre se supone que sean una sola carne alámalo se puede haber esto no es cuestión de amiguismo ni es cuestión de socio esto no es cuestión de concilio ni cuestión de quién está contigo y quién esto es cuestión de buscar a Dios y se acabó tiene que haber un despertar a mí me pidieron una conferencia de guerra espiritual para los matrimonios pero entonces la persona que está coordinando la actividad cuando me hace la invitación llega hasta donde a mí yo digo claro que sí pero entonces la persona que está coordinándola me dice me acabo de divorciar me casé ahí con una pareja que no sé si es de Dios y los hijos míos unos presos uno está en el punto el otro tiene un vicecrayo y para que usted está haciendo una conferencia de matrimonio de guerra ¿qué ejemplo tú estás dando muchacha? es el primero que tiene que decir como nosotros estoy hablando de la iglesia porque a los de afuera imagínese cómo estarán las casas mire mi hermano si el justo con dificultad se salva cómo está limpio cómo tienen que estar las casas de los que no sirven a Dios y los matrimonios estoy hablando porque hoy esto es para la iglesia dijimos que esto es noche de Dios para la familia vinimos a unir la familia los matrimonios siempre estamos en la calle molinando eventos en los cacerillos en los parques en los coliseos donde sea por ahí ganando alma pero estos cultos mire si este culto es importante que yo amusie esto cogiendo así y ya tenemos siete cultos solamente en esta semana siete cultos de pastores que empezaron a llamarme para que metamos este culto en las iglesias el pastor cejano en Camuy el pastor Willy de Quebradilla el jueves vamos a estar aquí en Sabana en Bayamón con el pastor se me olvida el nombre Machuca esto va para allá con Esteve también para Bayamón como no sé siete siete y tuve que parar ya porque tengo la agenda cargadita y entonces cuando vieron el tema y los likes que hemos dado con la dinámica que Dios nos dio entonces hay guerra en las iglesias hay gente cantando de unción y de poder y no tienen unción y poder hay gente cantándole a otro que se levante tu casa y tu casa rota que pasó que nadie alabado ahora gloria a Dios mi alma te adora es la idea vamos a la dinámica del espíritu sabes que yo y mi casa serviremos a Dios junto se acabó que el diablo quiera o no quiera yo y mi casa serviremos a Dios y el diablo si se te para por medio dile si no te sales te paso por encima aquí yo y mi casa serviremos a Dios y lo que Dios me dijo mis hombres lo van a ver eso a todos hay que luchar por ese objetivo y yo creo que es el momento de Dios para que usted lo logre no se los en nadie conmigo pero hasta venimos hoy aquí póngasele busque la Biblia rápidamente nos vamos temprano pero vamos a ir por todo el mundo aquí ya mismo no nos vamos a extender tanto queremos ministrar para que Dios te refuerce al Espíritu Santo que metas ánimo Santiago Santiago capítulo 4 verso 7 Santiago capítulo 4 verso 7 búsquelo con sus manos y con su boca usted puede seguir adorando a Dios Santiago 4 7 cuando usted lo tenga respóndame con un ame Dios bendiga el evangelista no de mi río que viene desde el propio yo un amigo de muchos años te amo papá te quiero mucho por allá está el pastor José Flores también de Isabela con un grupo de hermanos también que la acompañan ahí por aquí está el evangelista Steven Gilber por ahí el hijo que llegó y ahí hay varios ministerios el evangelista José Ángel Acevedo la pastora Patti mi mamá de esposa que sirve el saludo de ella Dios bendiga a todos los que llegó y los que vinieron a buscar su bendición amén Santiago capítulo 4 verso 7 cuando lo tengan respóndame con un amén amén lo dejemos así con todo respeto reverencia a la gloria del Padre Hijo y Espíritu Santo y los muertos dicen hey ¿qué pasó aquí? ¿cómo usted va a decir amén? los vivos dicen amén miren aprieta cuando usted dice amén está reafirmando un disparate o una verdad amén quiere decir así sea usted oiga 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 para que lo bueno lo acepte y lo malo lo deseche pero no sea rápido para disparar porque hay gente que son tan rápidos con la lengüita que se mete en el problema amén oiga oiga no se arde con los dichos de su boca alaba la iglesia que espera Cristo dice amén ahora si alaba lo que él vive así yo hice un evento en un parque a mí como dos mil personas y todo el mundo es el tío no se emocione tampoco no se debe ir por las emociones la unción la unción si la unción te toca hermano yo brinco por esa panca yo hablo más lengua y cojo más que que Pablo los corintios peco González me gozo pero en el espíritu en el espíritu y a él estaba en el parque y a él me gusta probar porque hay que probar los espíritus con quien tú estás pregando en cada lugar hay gente diferente con guerras diferentes con batallas diferentes en cada pueblo en cada sector en cada estado que usted va gobiernan diferentes demonios principados y potestades usted tiene que saber con qué está enfrentándose para que acuate una lucha y un objetivo mire hermano de victoria y yo dije a ella que estaba todo sorprendido estaba la música encendida y los coros prendidos y yo dije veamos la palabra Paco que dijo la palabra bueno cuánto se nos vaya a valer el diablo y la mitad del estadio dijo amén bendito Dios oiga oiga no se afirme disparate oiga y entonces responda cuántos pueden alabar a Dios que le un aplauso al señor ven ay bendito Dios con todo respeto y reverencia a la gloria del Padre y del Espíritu Santo hacia el pueblo dice amén por tanto someteos a Dios resistir al diablo y huirá de vosotros por tanto someteos a Dios resistir al diablo y huirá de vosotros Padre en el nombre de Jesús te presento el pueblo que llegó hasta tu casa te pido Dios que rompas cadena que avergüences al diablo a los demonios a Satanás que la unción de tu espíritu fluya con poder de una forma poderosa Dios mío acompaña el mensaje con señales prodigios milagros para que el que no crea por la palabra crea por los milagros todo el que está estemoniado libértalo todo el que está depresivo libértalo todo el que tiene ataques de ansiedad y de pánico libértalo el que está enfermo por tu charla esa palabra sana en el nombre de Jesús muévete a lo largo y ancho de este lugar y levanta a usted le vamos a dar toda la gloria porque usted es Dios y no hay nadie como usted amén 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 denle un aplauso con fuerza al Señor y siéntese someteos pues a Dios resistir al diablo y de bozón no juega que es resistir es hacer resistencia aguantar soportar hacer fuerza ¿cuánto puede calabar a Dios? gloria a Dios ¿cuánto puede calabar a Dios? vive Dios ¿cuántos adoran la gloria de Dios? mi alma te adora a la gente le gustan los textos lindos y escucho muchos predicadores diciendo resiste al diablo que él huirá y hay alabanzas que resistas al diablo que él huirá y hay canciones y coros que dicen que resistas al diablo y él huirá pero la palabra clave aquí es sometimiento sometimiento hermanos mire lo que dice aquí alábalo la Biblia someterse es aceptar la voluntad o la autoridad de una persona que tiene más autoridad que tú aquí lo primero que hay que hacer es someterse a Dios el que se somete a Dios se humilla a su voluntad y llora ayuna vigila se congrega vive en santidad y eso es lo que causa que la unción venga que el poder de Dios se degrade y que la presencia de Dios te respalde y alma te adora eso resiste resiste sin someterte al problema si no hay sometimiento si no te acatas a la voluntad de Dios si no obedeces el mandato de Dios si no sigues instrucciones bíblicas no vas para ningún lado eso es como que tú le digas a un neófico se habla con un neófico una persona sin entendimiento un nuevo convertido tú le digas hora y ayuna pero no le digas que es el ayuno y la oración y no le enseñes para qué y por qué y cuál es la eficacia del ayuno y la oración alámalos alámalos si puedes no llegó el momento hermano aquí hay que tener sustancia esencia y fundamento claro que hay que resistir pero hay que someterse ¿cuántos pueden alabar a Dios? hay que someterse a Dios para que Dios que llene de poder de unción y de autoridad y entonces pueda resistir al diablo para que huya aleluya agámalo mi alma te adora Jesús someteos y resistir si te sometes resiste resistir a resistencia aguanta Santiago lo escribió en varios capítulos y versículos hablando de las pruebas el que se somete el que resiste la tentación el que aguanta la prueba dijo que si mirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman cuando usted va a la Biblia va a ver personajes bíblicos que aguantaron que resistieron pero que estaban sometidos a Dios Moisés un hombre del antiguo testamento que marcó las páginas de la historia bíblica en el antiguo testamento uno de los hombres más usados por Dios con señales y maravillas y prodigios fue Moisés Dios lo acompañaba cuando iba con el pueblo con una columna de nube y por la noche como una columna de fuego cuando el pueblo quería comer pan alábalo si puede Moisés clamaba y caía maná cuando querían codornicia Moisés clamaba y caía alábalo si puede carne granova alábalo carne mire exquisita para que el pueblo se saciara se paró frente a una roca una roca hermano alábalo si puede y de la roca cuando él clamó y le pidió a Dios brotó agua y clara bebible aleluya Dios lo gestaltó terriblemente pero Dios enseñó a Moisés que se tenía que someter cuando Dios llamó a Moisés y a mí no me importa quién usted sea si yo tengo un plan con usted lo llama puede ser prostituta homosexual lesbiana pillo matón narcotraficante si Dios te llama y tú obedeces y te sometes a Dios Dios te va a usar y te va a respaldar Dios escoge de los mil y menos preciados para arreglizar a dos o tres pavos reales por ahí que se creen grandes aquí el grande es Dios hay gente que se crea en la última Coca-Cola del desierto aquí el grande es Dios y seguirá siendo Dios aleluya y Moisés lo primero que le digo que yo no puedo porque yo yo soy tatatatatata tatatamudo y empezó a ponerle obstáculos a Dios y Dios le dijo pues tu hermano habla y tú vas pero es que es contigo la cosa porque cuando es contigo es contigo mira cuando es contigo acuérdate de donde te sacó y de donde te hizo contigo cuando es contigo es contigo y punto y se acabó es como tú tú tienes ministerio yo te veo por encima desde que llegué te vi ahí y mira la presencia de Dios te toca te sacude porque hay planes hay planes aquí hay gente que te mira por encima de los pero aquí hay gente que te juzga aquí hay gente que dice mira los títer que era este como que estaba en la iglesia ahí tendrás miedo te asustado pues no hay un plan de Dios contigo y lo que Dios dijo lo va a hacer ¿cuántos adoran a Dios? en alma te adoran a Jesús Moisés comenzó a ponerle pretextos a Dios escuchen pretextos solta el tabuno yo no sé hablar pero yo le digo eres tú y Dios enseñó a Moisés a someterse cuando yo le diga cuando yo le diga quien me envía quien eres tú quien me envía el gran yo soy gloria a Dios el alfa el omega el principio el fin el dueño de los cielos y de la tierra saben que la tierra es la alfombra para que Dios ponga los pies estrados de sus pies yo soy el que soy de Dios yo soy el grande el poderoso soy yo 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 el gran yo soy le vas a decir le vas a decir el que te envía el gran yo soy y entonces Dios comenzó a manifestarse para que Moisés entendiera quien era Dios por eso usted ve que le dio que se metiera la mano donde mira tu mano como está bien métela en el saco y sacala y cuando mochila la mano estaba llena de letra sacala Dios mío ahí estaba Dios convenciendo al mateador que estaba bregando me la compartieron eso es ahí estaba Dios convenciendo yo no sé qué pasa que ahí no soy linda mi alma que ahora quien estaba bregando no era cualquiera de por ahí de la esquina no era un líder conciliado no era presidente del concilio de mi Dios aquí no importa el concilio aquí lo que importa es que Dios esté que Dios tenga el escuadre que te use mi lucha tira la bala que tienes en la mano se convirtió en una serpiente wow agárrala la bala está convencido papito cuántos pueden alabarla Dios ahora lucha cuántos pueden alabarla lucha gloria a Dios ay Dios mío qué pasó aquí que hay los hombres que no pueden alabarla Dios vive Dios levanta levanta esa mano bien arriba y agármalo ahora lo que está vivo el Espíritu Santo está en este lugar agármalo Moisés estaba convencido que se tenía que someter a esa autoridad cuando tú te aprendes a someter para ver gloria el cuarto de Dios función y autoridad de Dios aleluya por eso muy serio voy bendito y alabado sea tu aleluya hay ayuno mañana no puedo venir hay salida no puedo ir hermano y qué pasó que no has venido tú esta semana tú en nada me siento cansado por eso es que Dios los mata a veces me siento cansado hermano yo enfermo con problemas en los riñones mi alma te adora lo que tenga encima voy predico todos los días veo a Dios sanando porque el que sana aquí el Dios no eres tú Dios sin ti sigue siendo Dios y tú su Dios no eres nadie enfermo así me fui para el parque va poco enfermo que no podía casi ni andar y allá Dios levantó una paralítica y yo enfermo ahora y qué importa si aquí es grande el Dios lo que importa es que hay una herramienta que se deje usar por Dios el que sana no eres tú el que diventa no eres tú el que rompe cadera no eres tú estamos hablando de Dios que tienes que sorprender mi alma te adora levantar a pelear entonces mira gloria eh la mente te adora rápido mira hermano hermano qué pasó que esta semana hemos venido estoy triste antes el hermano me dijo es que estoy en regla hermano pero llegó un mes que lo vení yo volví a la llave y le dije usted tiene un flujo pero entonces cuando tiene el problema pastor para ver si me pueden ayudar para apagar la luz para ver si me pueden ayudar para apagar el agua esto no es el wiki esto no es el mantengo alaba quiere que Dios te dé pero tú no le das a Dios métete con Dios deja la chantería que tienes encima se acúdete que fue el momento de Dios deja de estar metiendo esposa y excusa aplícame la palabra se me fue el marido pues si tú no se te va el marido te quitan la casa el marco te va a quitar el carro y te va a quedar la ternú esto puede galabar a Dios mi alma te adora Jesús hermano llegó el momento de Dios o sea si usted quiere que es espiritual usted tiene que prepararse primero prepárate prepárate es preparación te tienes que preparar hay gente que le están zumbando los oídos hoy porque Dios le está hablando hasta que le está mal pero tú estás más mal y señalando otro hasta que le está concijo pero tú siento la presencia de Dios mi alma está concijo y se te da todo otro gloria gloria a Dios entonces a veces se quiere arreglar aquel cuando te tienen que arreglar tú primero y yo creo que llegó el momento la crisis ha llegado y los ataques en las casas son mayores contra los matrimonios contra los hijos de pastores evangelistas ministerios contra los hermanos que cantan que toman parte del ataque es mayor ¿sabes por qué? el diablo te odia tú estás siendo el canal de bendición para que otros alaben a Dios para que otros busquen a Dios para que otros se conviertan no te va a venir el diablo con una caja de moncherín ni con un alábalo ni con un regalo ni con un jambo de rosa si te metiste aquí ahora aguanta papá porque lo que hay es que es la batalla y lucha alábalo entonces te tienes que preparar usted lo vio cuando subieron a ese maní que Jesús se fue a orar se inclinó y dijo padre pasa de mi esta coma que no se haga mi voluntad sino la tuya fue tan fuerte el clamor de intensividad de la oración de Jesús que como grandes cotas de sangre bajaban por sus mejillas ese clamor intensivo ¿por qué? porque lo que estaba diciendo del padre era señor si me libraran del padre de la muerte en la cruz pero que el espíritu rápido acuérdense que Jesús vino como hombre pero era 100% Dios su humanidad se estremeció porque sabía el propósito la muerte en la cruz no era cualquier cosa hermano era muerte de maldición pero Jesús dijo pero que no se haga mi voluntad sino la tuya por eso se preparó cuando llegó donde los discípulos estaban durmiendo mire 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 toma mi teléfono está llovinando no se mueva nadie porque también es otra cosa son de papel también los pentecostales ahora Jesús estaba durmiendo 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 mire el aire en 60 grados el plasma de 70 pulgadas ahí y usted mire durmiendo ya no hay oración de madrugada cuando la Biblia dice yo hago los que me aman los que me buscan de madrugada mi alma te adora Jesús y la Biblia dice que la oración es la llave que abre las puertas del cielo ya no hay ayuno ayunar es abtenerse de comer ¿para qué? ayuno es abtenerte de comida para separarte con Dios en oración y dice que ese ayuno rompe los yugos de impiedad y los yugos del diablo entonces se quiere victoria pero no hay preparación cuando Jesús llegó y encontró a Pedro orando lo levantó ¡Pedro! levántate en tan solo una hora puedes orar ¡Pedro! ¡Lito! ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Adiós! ¡Por Dios! ¡Pedro! ¡Sí! ¡Pedro! 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 Estuviera predicando con todo el cabrío y sobre todo el cabrío muchas veces un ministerio brutal y donde quiera que se mete Dios le habla son de los míos que yo los amo como mis hijos y pregunta si yo le digo mete mano ajaca para acá ¡Pedro! 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 con ministerio era un loco mira, yo lo cambio pero de momento todo estaba se amanece el día y de momento todo lo veo en seis meses ¡Ah, como yo! y es de los míos de los buenos siempre me ayudan siempre cuando hay que ofender ya, me ayude y yo te digo siempre António mete mano porque yo me hace contigo grande yo te impulso yo trato de dar te ánimo yo trato de tocar tus sentimientos yo trato de tocar tus emociones yo trato como hombre de decirte hazlo tú puedes tú lo vas a lograr pero la voluntad está en ti tú eres el que tienes tú eres el que tienes la llave en las manos de empezar a meterte con Dios de empezar a orar de empezar a llorar de empezar a buscar a Dios de empezar a prepararte eres tú tú tienes en las manos tú ¡Pedro! estás solo una hora Pedrito mira mira la profundidad levántate 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 debe levantarse incorporarse como dice la Biblia el Dios interesante porque vuestra generación se acerca clama y ora la carne es débil pero el espíritu está presto ni tan solo una hora puedes orar miren cree conciencia te sientas frente a la televisión y viendo de las malas noticias estás una hora que interesante hay otros que le gusta la comay que bochinche dos horas viendo un programa de bochinche porque la comay como Santa Roja está endemoniado lo que hace es bochinchar comprar matrimonio y destruir gente y familia y a usted le encanta ver esa cosa alábalo en Netflix ¿sabe qué? en Netflix hay series que duran hermano semanas y meses hay gente que las ven en dos días alábalo que no sale de ahí hermano y no puedes orar ni una hora ni una horita puedes orar alábalo levántate 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 tienes que volver a orar tienes que volver a ayunar tienes que volver a buscar a Dios como antes acérquete a Dios para que Él se me acerque hermano lo que estoy hablando lo he creado o no ven voy a acabar porque hay 12 mirándome bien serio hay unas hermanas que están torcidas no sé si es la reacción de alguna pastilla que se tomaron o algo para nada los síntomas de no ser real de un cólico o algo alábalo no te pueden adorar a Dios la verdad de esto es la verdad de esto es es que esto es más que una fachada ¿sabes lo que es una fachada? un ángel agro superficial hay gente que se ve lindos por fuera ¿de qué vale que te vistas con ropa Gucci Versace y de la ropa más codiciada y las modas que estén al momento si por dentro estás muerto estás apagado si tu corazón está sucio ¿de qué vale que aparentes que tengas una fachada? un buen peinado una forma de hablar tremendo un buen orador una vestimenta está entachable cuando por dentro estás podrido estás sucio no tiene grado espiritual hay gente que están a 10, a 15 a 20, a 30 podiendo estar así porque tú sabes que puedes estar a 100 y a 90 agábalo no es culpa de Dios es culpa tuya ¿sabes qué? y es culpa del diablo porque el diablo tú lo reprendes y se tiene que ir Aleluya 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 mira se llama así la dejadez hoy no voy a Patinesia mañana no voy son espíritus del diablo Aleluya sin darte de cuenta has bajado de grado que vas a dar de cuenta como sirve de cuenta a Sansón Aleluya adoramos a Jesús Sansón se vino a dar de cuenta después de que cabe la falta de Dalila ay papito dime cuál es el poder de tu fuerza bueno tú no puedes decir Sansón porque tú estás como yo casi Sansón tiene una melena papito lindo porque aquí empieza ese diablo y el diablo aquí estamos usando como tipo de una mujer que se duja un hombre de Dios pero puede ser la atención yo no me pierdo hoy yo no me pierdo la novela si te está diciendo novela ¿por qué la ves? novela la novela lo que me enseñan es a adulterar a fornicar la novela lo que me enseñan es a mentir a bochinchar por eso hay tanto bochichero en la iglesia alábalo si puede entonces te están diciendo novela y por qué tú la ves y dice novela alábalo si puede entonces se te muere un familiar y no llora pero tú estás insensible insensible a la voz de Dios insensible al espíritu alaba lo que ves te está mandando si tu ojo está en tiniebla tu cuerpo está en tiniebla adiós adiós me voy a quedar hoy porque Dios es entendido así me dijo una buena hermana Dios es entendido no, no, sí porque para meter el embuste se ponen bien espirituales se ponen bien espirituales no, hermana sí Dios es entendido pastor ¿es entendido Dios o no? eso es bíblico Dios es entendido hermano ¿por qué Dios es entendido? porque usted dice eso yo creo que tuve a mi esposo mi esposo es inconverso y pues yo me quedo para estar con él te va a llamar el diablo a ti a tu marido porque si tu esposo es inconverso dile papito lindo dile te dejamos que bello hermoso te está lo bien prepararles su arrocito con chuleta con ensalada manténle atrebar un frappecito de motela él es ensalada de fruta él te pone linda para él con patitas para dormir con pijamita por la noche para que le pongas sexy para él y todo pero si tu esposo está apartado tú lo que tienes que buscar es ganártelo ¿y cómo te lo ganas? en la casa de Dios orando en la casa de Dios ayudando en la casa de Dios clamando y miento por él diciéndole al diablo suelta a mi esposo suelta suelta a mi esposo lo suelta demonio lo suelta suelta lo suelta en el nombre de Jesús mire no pasaron tres meses apartó con esto perdiendo los dos no se lo ganó él se la ganó a ella usted vea cómo es o sea no tiene que haber una voluntad y un despertar tiene que haber un despertar tú tienes que desear levantarte tú tienes que desear estar en victoria las victorias se buscan se conquistan cuando dos ejércitos salen a pelear uno solamente gana pero los dos se prepararon para ganar ¿ah? cuando salen dos poseadores reina daba los que anuncian esas peleas terribles se preparan hasta un año antes ¿y qué dices? tú oyes a uno yo voy a ganar los vanos ¿qué haré los dos? yo voy a ganar los vanos pero no pueden ganar los dos siempre hay uno que gana uno, uno ¿y quién gana? el más preparado que está ¿sabe qué? esto es alábalos si puedes ahora de igual forma aquí tenemos que prepararnos Dios no ha perdido una y si Dios no ha perdido y no estás preparado tú tienes victoria la obtienes en tu casa con tus hijos con tu familia con tu matrimonio ¡pero te tienes que preparar! por lo menos está cayendo con una chiqui mirando una refresca ya no pago escúcheme porque yo quiero orar yo quiero orar no le ponga cargas a nadie lo que te toca a ti te toca a ti tus hijos tu esposo tu casa si tú eres la que sirve a Dios o si eres el que le sirve a Dios en tu casa la carga se cae sobre ti tú eres el mayordomo el que tiene el Espíritu Santo es el que tiene la autoridad para vencer llegó el momento de Dios de hoy en adelante te tienes que parar en la guía de batalla prepárate vuelve a congregarte vuelve a orar vuelve a ayunar vuelve a meterte con Dios vuelve a leer la palabra nútrete prepárate para que tu copa se vaya llenando de aceite Dios no da por medida Dios da hasta que sobradunte alábalo y cuando estés ready sal a pelear alábalo lucha lucha por tu matrimonio por tu casa por tu familia por tus hijos pelea alábalo si puede arrebátale al diablo lo que es tuyo lo que Dios te dio lo que te pertenece alábalo como un soldado como una mujer soldado de Dios como un hombre de Dios soldado alábalo sal a pelear por eso estamos aquí el aceite donde está vente para que me ayude vente el amor la bella gloria a Dios usted se va a ir de aquí hoy a pelear cuantos están cuantos están orando por la familia o por un hermano por la esposa por los hijos allí te tienen preso vamos levanta la mano mira mira bájalo mira bájalo por ustedes la camisa azul mira él me llamó ayer salió de preso cuánto hiciste siete años él pudo hasta hoy en San Juan en Isla Verde vacilando siete años preso pican de verdad sin embargo él vino para el culto me llamó ayer y llegó no es de aquí cerca o sea que quiere decir eso quiere decir que él quiere que Dios que déjame sobre él su presencia está buscando 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 a Dios usted se está dando de cuenta sin embargo hay gente que vive aquí al lado y no está mañana yo le conto qué pasó que no fuiste ay es que no me dio tiempo por eso es que Dios lo mata después de ahí porque aquí la hermana se mató un choque el pito se iba a la iglesia iba a la iglesia iba pero qué pasó con aquí hermano mira un tío todavía estaba por ahí para y era cristiano y cogí un tío de él que iban a matar y lo mataron iba a la iglesia una cosa es que usted vaya a la iglesia otra cosa es que la iglesia sea usted madre lucha no se deje llevar todo lo que brilla mejor hermano eso es otro tema que si me meto entonces se va a ir por el mundo y no quiero que se vaya quiero ir por usted llegó el momento de Dios tócate tócate mi momento tócate tócate mi casa se va a levantar mi casa se va a levantar mis hijos Dios los va a sacar de donde están mi esposo vuelve mi esposa vuelve tócate tócate hay veces que te tienes que ministrar tú mismo cuando no aparece el profeta ni el pecador te ora ni el pastor te ora ni el evangelista te ora tócate yo tengo a Dios yo estoy en victoria yo me voy a levantar yo me voy a dar la bendición los hermanos se van a ir Dios está conmigo Dios está conmigo Dios está conmigo ministra Dios está conmigo Dios está conmigo tú no estás solo miren yo quiero que se ponga de pie todo el pueblo que vino a tejería pase 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 aquí en la estancia pase venga todo el que vino a orar por su casa su familia su matrimonio pase rápido pase wow pase rápido pase pase acérquese vete bajo la lluvia mira que lindo venga acérquese Dios está aquí mientras abajo en la tierra se alboró rotan las calles las manos bien arriba levanta las manos padre en el nombre de Jesús te presento el pueblo que llegó aquí hasta tu casa esto es casa tuya hoy puerta del cielo mira los matrimonios la familia los papás las mamás los hijos los que están aquí que vienen con tu fuerza es tu Eva tú la fuerza es como hasta el búfalo tú levantas Dios mío las manos caen y las rodillas paralizadas que la opción de tu espíritu descienda sobre cada uno de mis hermanos ahora tu presencia se mueva poderosamente Espíritu Santo está ahí para acá Espíritu Santo Espíritu Santo está ahí para aquí está ahí Espíritu Santo está Dios moviéndose como Dios se va la malicia siento la presencia de Dios ahora pongo las manos sobre esta muchacha todo lo que la molesta todo lo que la perturba todo lo que la quiera tormentar en el nombre de Jesús se va alma te adora Jesús por la mano en el pecho por la mano en el pecho hay cadenas que se abaratan hay cadenas que se rompen toda esa etna del diablo nombre Jesús todo el diablo se ha disipado ahora roto hay un toque de Dios hay un toque de Dios hay un toque de Dios toque del Espíritu 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 tómese de la mano toque del Espíritu toque del Espíritu toque del Espíritu hay toque del Espíritu de Dios, hay toque del Espíritu de Dios, hay toque del Espíritu de Dios, Samaraba, Samaraya, toque de Dios, toque de Dios, toque de Dios, Samaraba, 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 siento presencia de papá, presencia de Dios, alábalo, llénate de ese fuego, muchachos, llénate de ese fuego, llénate. ¿Cuántos adoran a Dios? ¡Gloria a Dios! Mi alma te adora a Dios. Bendición de Dios sobre ellos, cobertura, cerco, fallar, cancelo los planes del diablo, de los demonios, en contra de ellos, tú eres Dios, celoso y cuida de los tuyos, en tus manos los pongo, en el nombre de Jesús, está el diablo, no me hago contigo, viene uno, aunque está el diablo, siento la presencia de Dios, lo que me estás pidiendo te lo voy a dar, dice el Señor, ay Dios mío, que es esto, siento algo de Dios, lo que me estás pidiendo te lo voy a dar, lo que me estás pidiendo en secreto te lo doy, te voy a dar lo que me estás pidiendo en secreto, he unido tu garganta, he unido tu garganta, para que cuando te paren al frente, ¡Samar! ¡Samaraba! 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 ¡Ay Dios mío, hay una... ¡Samaraba! ¡Siento mamá! ¡Ay unción de Dios! ¡Fuego de Dios que te va a llenar! ¡Fuego de Dios que te va a llenar! ¡Fuego! ¡Lenguas de fuego! ¡Lenguas de fuego te doy! ¡Lenguas de fuego te doy! ¡Lenguas de fuego! 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 ¡Te bautizo en lenguas! ¡Te bautizo en lenguas! ¡Recibe! ¡Samaraba! 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 Espíritu Santo Espíritu Santo Nombre de Jesús Nombre de Jesús Nombre de Jesús Nombre de Jesús Se quema, mira Se quema, la obra que Dios empezó la termina Se quema, mira Se quema, se quema, se quema Se quema, se quema, se quema La obra que Dios se quema Se quema Un gran mamá Está Dios aquí Hay unción de Dios fluyendo Hay unción de Dios fluyendo Hay unción de Dios fluyendo Fluye Espíritu Santo fluye 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 Necesito que me lo human alto de aceite Fluye Fluye Espíritu Santo fluye Tu presencia Dios mío Cobertura tuya Cancelo Los planes del diablo De los demonios Y te pido tu cobertura Tu protección Ahora Dios mío Sobre ellos En el nombre de Jesús De Nazaret Ponle aceite a él Pon aceite sobre él Espíritu Santo Espíritu Santo Lo que tú comenzaste Tú lo terminas Dios mío Cerco Vayado Cobertura tuya Sobre cada uno de ellos En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús El Espíritu Santo te toca Esta es la noche de Dios Te toca el Espíritu Santo Ahí está la unción de Dios Ahí está Ahí está Ahí está Ay Dios mío Un amen Un amen Este muchacho Un amen Un amen Tiene marca de evangelista Eso es Mi alma te adora Mi alma te adora Jesús Eso es amen La marca de Dios Está sobre él Suéltame 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 muchacho Suéltame Mi alma te adora Suéltame 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 muchacho Qué lindo eres Papá Qué lindo eres Señor Mi alma te adora Jesús Levanta la mano Levanta la mano Diga conmigo Vos bien alta Gritando Que no es el diablo Señor 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 Que la unción Que la unción De tu espíritu De tu espíritu Venga Venga Sobre mí Sobre mí Para yo vencer Para yo vencer Mi casa Mis hijos Mi matrimonio Mi matrimonio Están en tus manos Están en tus manos Depárense que ahí viene Diga diablo Diablo Te reprendo Te reprendo Y te echo fuera Y te echo fuera 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 El avanzo Dios va El nabá Dios mío Dios de gloria Se van los demonios Se van Se van Se van los demonios Se van los demonios Se van los demonios Se van Se van los demonios Denle un aplauso fuerte Señor Loян Se van los demonios What? Wow Se van los demonios Por encima La problema Queda